¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Ahí, quieta! ¡Gordo! ¡Cógelo, Ana, el perro! ¡No, no, no! ¡Tócalo! ¡Gonbeta! 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 ¡Más serio, el blanco! ¡No se deja, no! ¡Gracias, enguena! ¡Gracias, enguena! ¡No, no, no! ¡Si ves video! ¡Esto es lo que pasa aquí, de la protestaura, lo que sea! Yo lo llevé a la perrera el viernes. Lo llevé a la perrera. El mar es robenco o lo que sea. Lo llevé a la perrera. Es un paso aquí de gente. Pero resulta que el viernes cuando lo llevé estaba a la perrera. Siempre, siempre. Yo lo llevé a la perrera.